Música Bueno, hola Gracias Este, bueno, aquí fueles Aya Abrea, este es mi canal de Youtube Aquí les voy a poner un video Forma especial Al Resident Evil 3 Y al Resident Evil Remake En lo cual Es un resumen de todo lo que pasa en Infierno Solamente las batallas Y las cinemáticas más importantes Y el rango ese al final Como quieren ver aquí en la miniatura Está el rango ese en todas sus dificultades Y todas sus hazañas Y méritos Acabo de aclarar que me tardé tres días exactamente No sacarle todo el juego Y es un juego que me fascinó de verdad Y con los mods que hay en PC Porque recuerden que estaba jugándolo en la PC Para mí es la mejor plataforma para jugar Porque Les suben los gráficos Les suben las resoluciones Los FPS Los mods Y todo ese rollo Bueno Me costó bastante la dificultad Pesadilla en Infierno Al principio que lo jugué Hasta que arrancó en los dos Porque grabé mucho Y me morí bastante Bueno, en Infierno no tanto Pero bueno Es lo que hay Y pues Este es una serie de videos En los cuales ya me veo más profesional jugando Ya más pro Como aquí dicen los chavales de ahorita Porque sí Es un video dedicado para ustedes Que no cualquiera Puede hacer este tipo de videos Como los que van a ver ahorita Las hazañas son contra el némesis Las batallas contra él Sin monedas Sin nada Excepto la del cuchillo Las dos del cuchillo Que van a ver A continuación al principio Y Pero es un mérito que nadie más Puede hacer en el YouTube Solamente unos pocos Por decir de alguna manera Y Acabo de aclarar que En contenido Es medio inferior al Reseníbulo original Porque el Reseníbulo original Es el que todos amamos Pero le pasó Lo mismo Que En los años 90 ¿No? Que el Reseníbulo 2 Por completo Era mejor al Reseníbulo 3 Y Ya Casi 30 años Adelante No, 20 20 años adelante Más de 20 Le pasó lo mismo Es una sombra De Reseníbulo 2 O sea Reseníbulo 3 Y más ahorita Que fue recortada ¿Verdad? Pero la persona Que fue recortada Y que el némesis Nomás te persigue En donde tiene que Aparecerte En el remake Sigue siendo un buen juego Para mí Lo disfruté Lo recogué bastante Y las dificultades Muy altas Se llevaba de corbata De lanza A la origina Sobre todo La batalla final La mejor batalla final Que esto En el reseníbulo Por difícil Y porque tienes que tener Unos reflejos asombrosos Es una mecánica Que tienes que tener Ya aprendida Sin más problema Continuemos Con este video En infierno Estamos aquí En el baño De Jill Como verán Acabamos de poner El mod En la face De Julia Bot En Jill Valentine La que todos adoramos Y además Porque ganó En la encuesta De cuál le gustaba más Aquí lo van a ver En pantalla ¿Vale? Entonces aquí Continuamos con Julia Jill Valentine La mejor caracterización Que pudo haber En ese mod En la face ¿Vale? Recuerden que estamos En la dificultad Infierno Ahorita vamos a poner Las enemáticas Del principio Del juego Solamente más que nada Para que vean El mod De Julia Bot Lo van a ver Muy hermosa Como verán Al principio Del juego Que empezó De hecho Cuando salió Por abril Si mal lo recuerdo Del 2020 En los primeros Días de abril Recuerden que Estábamos En pandemia Y Era una moda Este juego Junto Al de las Topos Que salió Ya En junio Recuerdo Que en aquel Tiempo Un mes Antes Aproximadamente No recuerdo Bien Que unos Rosos Filtraban Cinemáticas Y gameplays Del Resident Evil Terremel Antes de que Seba Echa De salida Muchos Flipábamos Con esas Filtraciones Y era Como que Nos esperábamos Con tanto Tanta Injundia Un chingo De hype Por este Hermoso Resident Evil A pesar de que Tuvo Críticas Mixtas En particular A los fans De la Old School Digamos que Considero También De la Old School Porque me jugué Todos los clásicos Tuvo Unas reseñas Negativas Por ejemplo Los recortes Del juego Que quitaron Varios segmentos Del juego Y la Que mal Le dolió A los fans Fue la De la Torre del Reloj Una Un gameplay Muy jugable En el original En la cual Las zonas Estaban muy Buenas Muy hermosas Y que todos Queríamos ver Y en el El Remex Solamente Es un Batalla Una Batalla Contra Nemesis Y se Acaba Vale Eso es lo que Mane en los Doleados Entre los fans Solamente Podemos velar Todo el Reloj Y todo Bien Exito El escenario Pero Desde Después Otra Cosa Más El Decido De Nemesis Me gustó Bastante El Primero Y ahora Se transforma En forma De Perro Es Donde Híjoles Ahí Donde Si Nos Molestamos Bastante La Gente Por Ya sea Que en el Resident Evil Original No tuvo Así Transformaciones Como que Bien Descaradas Bien Complejas Solamente Le salían Más Tentáculos Se Aferraba Más Némesis Hasta La Última Transformación O sea No Cambiaba Mucho Solamente Se Pone Más Agresible Le salían Los Tentáculos Y Es Era Sus Transformaciones Hasta Al final Que Se Se Ve Como Una Vuela De Mierda Bien Asquerosa Que Se Traiga El Tirante Ahí Una Pinche Masa Corporal Ahí Y Ahí Se Agradezco Que En el Remake Pusieron Una Gran Masa Corporal Gigante Extremadamente Difícil De Asesinar De Aniquilar En Modo Pesadilla Y Sobre Todo En Modo Infierno Que Debes Que Hacerle Casi Un Perfect Para Ven Y Me Costó Bastantes Horitas Ahí A Comparación Con El Original Que Lo Derrotan Muy Fácilmente Vamos A Echarle Tate A Mover Unas Cajas Y Poder Activar El El Arma De Rayo Lazy Para Hacerlo Shed Al Nemesis Eso es Lo que Me Gusto Más Del Remake En Ese Aspecto Este En El Triturador De Basura Donde Está La Batalla Donde Está La Basura De Los Muertos En El Original Y En El Remake Vale En El Original No Tiene Tanta Ciencia Es Parecido Al Remake Quieres Que Activa Los Torros De Acidos Porque Le Que Anemis Y Disparado Solamente Que Debe Pegarle Nemesis A Los Chorros Esos Para Que Se Chingue Solito Y Pues Esa Batalla Pues En El Original Si Está Bien X La Neta Estaba Más O Menos De Complicidad Pero No No Era Muy Buena La Batalla De Verdad En El Remake Si Me Gusto La Forma De Perro Que Tiene Pues El Diseño Si Está Culeo En El Remake Pero La Batalla Y Lo Difícil Que Es Estar Ahí Con Los Zombies Alrededor Cuidándote De Ellos En Dificultad Pese Allá En Inferno Uta Si Que Es Bastante Complicado Y Se Disfruta Mucho Estresas En El Remake Es Lo Que Me Gusto Bastante En Es Aspecto En El Original Pues No Me Gusto Tanto Esa Batalla La Neta Se Muy 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 Me Pero Lo Que Es La Batalla De Acto Del Reloj Se Me Hace Muy Muy Pero Muy Inferior La Del Remake Al Original La Batalla De Acto Del Reloj Ahí Si La Original Si Se Me 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 Sin Duda Alguna Así Te Lo Pongo De Fácil Los Hunters Del Original Que Estaban En El Parque Los Acuáticos Hablo De Los Hunters Acuáticos Vale En El Original Pues Eran Parecidos A Los Hunters Normales Estaban Complicados Pero Tengo Una Disfrutad De Más Aquí Aparecen De Las Alcantarillas Y Te Matan De Una El Diseño No Puede Ser Muy Bueno Pero Si Es Terrador Lo Que Sale De Como Sino 4 De La Sierra En Saquil Acá También Eso Puedo Decir Que Le doy Más Puntos Al Remake En Ese Aspecto De Los Hunters Gamma Los Acuáticos Gamma Me Gusto Mucho El Diseño Pronto Para Remake Este Otra Cosa La Muerte De Brad Aquí En El Remake Si Lo Sentí Como Una Broma Porque Literalmente Lo Mordieron Los Zombies Y Se Convirtió Esa Fue Su Muerte Eso Es Lo Que No Me Gusto Y En El Original Pues Todos Sabrán Es Una Parte Iconica Del Videojuego Donde Nemesis Agarra A Un Star De Vegas Y Lo Asesina En Frente De Los Ojos De Jill Valentine Y Muere Allí Y También Tiene El Juego Para Que Tenga Estos Propias Tomas De Decisiones Que Tiene Bastantes Para Cambiar Distintos Tipos De La Etapa De La Historia Cosa Que En El Remake Omitieron Por Completo Es Más Lineal El Remake Es Es Un Aspecto También Como Que No Agrado Tanto Pero Para Mí Me Da Igual Solamente La Muerte De Brad Así Como Si Me Sentí Que Fue Una Falta De Respeto Lo Que Le Pasó A La Demencia Del Original Que De Había Matar Los Nemesis Otra Cosa Que También Me Hubiera Gustado Mucho Es Que Jill Hubiera Ida A La Comisaría Y Que El Nemesis Apareciera Allí Allí Mero Cosa Que Tampoco Pasó Es Otro Errorcito Del Juego Que Muchos Despreciamos Bueno En Particular A Mi Me Da Igual Pero Si Me Hubiera Gustado Que Jill Estuviera En La Comisaría Es Otro Aspecto A Recalcar Otra Cosa Más Que Se Me A La Cabeza Del Juego El Gosano Gigante Que Te Parecen Como Dos Ves Es De Por Si Me Daba Igual En El 3 No Me Gusto Nunca ese Pero También Muchos Fans Se Quejaron Que No Estaba El Gusanote Pero Recuerdan A todos Los que Jugamos Los clásicos Bien Este Te 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 De Te Te que es Nemesis, nada más por eso, pero a pesar de todos esos errores, bueno, no es que se consideran los errores, pero son recortes, un juego más comprimido, más compacto, pues son igual de cuatro los dos, el tres original y el remake, pero a estas alturas, a estos tiempos modernos, solamente la gente mayor o con los que crecieron con los clásicos, les gustaría jugar de nuevo a los clásicos, ¿vale? Yo clásico a los clásicos, pero no es algo que yo suele jugar mucho, la neta, los juego cada cuatro o cinco años, cuando tengo ganas, porque la neta ya son otros tiempos y como que ya no me dan ganas de jugar algo antiguo, inferior de gráficas y de gameplay, prefiero jugar cosas ya más modernas, aunque si me entras en un parque a veces, o le caen que sale otro juego y pues quieres entrar recordando viejos tiempos y lo juegas, ¿vale? Pero eso ya es criterio de cada uno y la opinión, todo su respuesta aquí. Lo que me gustó nada más así machín de este juego es el diseño de Jill Valentine, con la cara de la face model de la Sasha Sotova, que actualmente tiene un canal de YouTube. Se hizo famosa por este, bueno, ya internacionalmente, desde que salió en este juego ya creció mucho su canal de YouTube y ya juega. Como muchas han hecho. Pero si yo les digo la verdad, yo prefiero a la face model, a la actriz estadounidense, Julia Vot, que la más bonita Jill Valentine. Tiene una cara preciosa Julia Vot, se pueden ver y seguir en sus redes sociales. Es muy guapa y ella sí es actriz. Ya la Julia Vot la dejo de segundo plano, digo a la Fasha Sotova. La dejo ya atrás de ella, a la segunda. Como pueden ver, pues ya vieron la encuesta. Pues todos prefieren a Julia Vot. Y desde ahí yo prefiero a Sasha y ya a la actriz de Resident Evil de las películas mierderas. Y como ven aquí en el mod, me cambio por la cara de Julia Vot y miren, se ve espectacular. Y con el mod de estar sexy más encuadrada, la mejor forma del cuerpo y mucho volumen en el pecho. Se ve muy bien. Otra cosa, Carlos, aquí en el original, pues, que me decía muy chavo en el original para hacer un VCS, que me sea como que muy tonto. Como para ser una fuerza especial de, de umbrella, de rescate. Particularmente aquí me gustó su cambio, así se ve más, más formal, más fuerte. Así se ve como un soldado, un mercenario, con ese peinado tipo Rambo, tipo brasilero, que le da mucho, mucha personalidad que al antiguo. Eso lo tengo que agradecer también a Capcom. Esos son todos los aspectos que me gustaron y me disgustaron del juego. Ya dicho esto, vamos a ver todas las hazañas contra el Nemesis, macheteándolo, machín, humillándolo en su propio juego. ¡Cállese lo seco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ese tanque de conmigo que se estea la . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Carlos, ¿tienes aún ahí? Oh, come on. ¿Tienes que me arruinaran ahora? ¡Goddamit! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Hold on! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Here comes some more! ¡Number 6! ¡Now! ¡Get that fucker apart! ¡No! ¡Jill! ¡Here comes a crane! Use it to climb up! ¡No! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Jill! ¡Get him back! ¡No! ¡Now get on! ¡I'm gonna melt this fucker into motion! ¡Abrir tu compartimento! ¡Justo lo puedes caer! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Crees que no sé cómo acabar contigo? ¡No! 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 Estación en proceso. ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Pincho la indirecta! ¡Basta nunca! ¡Vamos! No puedo dejar que mi hijo me escabe conmigo sin agua. Espero que Carlos lo haya atrapado. Todavía puedo alcanzarle. Todavía puedo. 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 guardados y cero muertes esto fue un resumen de todo lo que pase aquí van a ver mis otras dificultades en rango s sin guardar y sin muertes espero que les ha gustado este vídeo den like compártanlo y nos vemos en la próxima